dentro de los hábitos saludables que yo recomiendo para que funcione un trabajo de endulzamiento de retorno de pareja es dejar de pretender que el otro cambie sin uno cambiar cuánta gente yo escucho desde hace años que dice yo quiero que mi ex cambie y porque no empieza cambiando por ti porque si tu pareja te dejó o se alejó por un tiempo o te pidió un tiempo es que energéticamente y emocionalmente no estaba funcionando la relación y eso es responsabilidad de los dos rodrigo mi ex no me entiende bien no entiende las cosas y quizá no será también que tú no estás entendiendo que debes cambiar que debes transformarte para verdaderamente darle una posibilidad a que este retorno de pareja funcione con éxito y si quizá la que no entiende o el que no entiende eres tú que no está entendiendo que tu ex no te ama más y que él o ella ya lo decidió o por supuesto si en algunos casos el ex no entiende porque está en cortocircuito está en crisis hay confusión pero frente a eso si no entiende tú lo que tienes es que transformarte tú tienes que entender los pasos adecuados que hay que dar y dejar de estar en la posición de demandar cambios cambia tú ese es el primer hábito saludable que recomiendo cambie usted empiece la magia por su interior empiece la transformación el cambio la alquimia por usted mismo por usted misma no busque que el otro funcione como usted desea entonces primer hábito saludable es no esperar que el otro cambie empiece a cambiar por uno mismo el cambio en uno si es adecuado si es profundo si de verdad es alquímico va a ayudar al acercamiento va a favorecer completamente el retorno de pareja por supuesto el retorno de pareja en los casos en el que retorno de pareja se puede hacer no en todos los casos que la gente busca solucionar este tipo de crisis por digamos con la ayuda de la magia pero resulta que el ex no ama más estoy hablando de los casos donde se puede hacer algo entonces el primer hábito es este segundo hábito del que a mí me parece interesante hablar es deje de alimentar su mente de historias y de ideas respecto al pasado respecto a las cosas que ocurrieron porque mi ex hizo esto porque hizo lo otro todo ese murmullo mental todas esas historias mental que usted se cuenta van a generar emociones ansiedad desespero enojo enojo con usted mismo con usted misma coraje hacia el ex porque hizo esto si usted se repite todo el día la historia de lo que ocurrió entre ustedes y eso despierta emociones negativas eso hay que empezar a trabajarlo hay que empezar a cambiarlo cómo se trabaja para que digamos se limpie eso cómo se trabaja a través de meditaciones de visualizaciones puede ser pero también de darse cuenta que si tu mente te lleva a cada rato a pensar en el pasado y a despertar emociones negativas tú tienes que decir no alto suelto ese pensamiento no sigo atado aferrado esos pensamientos enroscado porque eso te va a llevar a todos los días fluctuar en la especulación mental que te lleva a pensar en los buenos momentos en los malos momentos y pero eso es muy difícil rodrigo bueno estos son hábitos que comento yo si uno no puede con estos hábitos probablemente todos estos hábitos que son simples van a obstaculizar poco más poco menos los retornos de pareja no sé si se comprende acá hable de dos cosas muy simples porque hablo de estas cosas en este momento porque acabo de recibir una consulta de una mujer que le sucede estas dos cosas si ella cambia estas dos cosas favorece totalmente y profundamente el proceso de recuperar el amor si ella no presta atención a esto en vez de fortalecer el retorno de pareja lo va a diluir y después no va a entender por qué por qué salió mal el trabajo de magia porque tú no quieres cambiar porque tú no te das cuenta que el hábito de cambiar de transformarse de no quedar atrapado en el pensamiento del pasado va a favorecer tu vida en general y tu retorno de pareja